Se da la partida de la tercera del programa. Busca la punta Megabet. A su costado Chiragán. En el tercer puesto, muy cerca, Belgelen. En el grupo se aprecia a Silver Panther. Luego pasando por el medio, Lanikai. A continuación ha quedado Nanenita. Luego dejaron a Guaita. Se van acercando al poste de los últimos mil metros. Megabet por dentro, por el lado de afuera, marcha Chiragán. En el tercer puesto, muy cerca, pasando, se aprecia a Lanikai. Cuando llegan al poste de los últimos 800, quedó Lanikai en la punta. Segunda, Megabet. En el tercer puesto, Amayser Gal. En el cuarto lugar, Chiragán. En el quinto puesto, lo hace Nanenita. Vienen girando la última curva y se da corrida la montura al puntero. En este caso, Lanikai. De esta forma, van ingresando a la recta final. Lanikai por fuera, Megabet lo hace por dentro y por la baranda, Chiragán. En el cuarto lugar ha quedado Amayser Gal. En el quinto puesto, Nanenita. Último 150, ha dominado Megabet. Nanenita pasa al segundo lugar. Último 150, Megabet en la punta. Megabet adelante. Segunda, Nanenita. Tercera, Bergelen. En la punta, Megabet. Primera, Megabet. Llegan a la meta. El segundo lugar para Nanenita. Tercera remata, Bergelen. A continuación finaliza Silver Panther. Más atrás, Chiragán. Luego a Amayser Gal. Más atrás finaliza Huaita. Gana la tercera carrera del programa. El número 7, Megabet. Con Ángel Siguas.